Es un placer estar participando de la Cumbre Global de OGP Local, un evento que pone el foco en Gobierno Abierto y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dos temáticas que proporcionan una hoja de ruta para el modelo de gestión del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el que ha venido trabajando desde el año 2016 en alinear sus ejes de gestión a la Agenda 2030, relacionando nuestros planes y programas con los objetivos de desarrollo sostenible. Este trabajo lo hacemos bajo un enfoque de Gobierno Abierto, porque entendemos que es una oportunidad para consolidar lazos de confianza entre los gobiernos y la ciudadanía, buscando resultados sostenibles y de alto impacto. Uno de los mayores aportes que ha hecho la Alianza para el Gobierno Abierto en estos 10 años de trayectoria es brindarnos la posibilidad de definir un plan de acción para que provincia y municipios sigamos potenciando un Gobierno Abierto con sentido, es decir, orientado a alcanzar el desarrollo sostenible a nivel local. Durante el año 2019, el Gobierno de la provincia desarrolló una metodología para la territorialización colaborativa de los ODS en municipios y comunas. En ese marco y sobre la base del trabajo articulado con autoridades municipales y con distintas organizaciones sociales, hoy estamos llevando adelante un plan de acción que permite adaptar los ODS y sus metas a la realidad local de cada municipio. Alianza para el Gobierno Abierto y Provincia de Córdoba seguiremos trabajando para consensuar y debatir sobre las diversas políticas a ser aplicadas con el fin de reducir desigualdades y generar oportunidades, afianzando un modelo de Gobierno Abierto que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del contexto actual y manteniendo siempre la visión en el futuro. Gracias.